Voy a... Voy a... voy a masturbarme Espérate, deja que me muteo Coño, ya inicié el... bueno, ya no... Bueno, chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo para mi canal Junto a Germán Garmendia Yo soy... Vegeta767 Y venimos a jugar... Ya, bueno... Vamos a jugar Black Rose, que es un juego que no lo conocen ni en su casa Voy a mostrar... No sé, no... Hip Uy Sieeee O ¿Se ve de la hostia? O ¿Se ve bien? Eh, me estoy presentando... no estoy presentando el juego, estoy presentando el costo de Scream Venga, dame, dame A ver voy a apagar las luces a ver, ahi esta quick time events ay mamavillo no play settings sparker ay la musica no me gusta baja el volumen entonces no 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 la dejo la dejo la dejo le doy a picar un grito primal ahhh 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 se escucha horrible ahhh conch a tu madre que esto como ahhh vamo a ver díaz arredeseme ay ay no ay no ay iban ya no quiero Mira, Stricted Area, utilice Personal Only Y aquí, aquí entran solamente los gerentes, aquí entran los admins, cabrón Tuviles sabios, ¿no? Sí, porque sabios se masturban ¿Has? ¿Hay alguien ahí? ¡Ay, no! Es que no conozco de esta mierda, esa diferencia Que, por ejemplo, yo juego un juego de terror Así como que yo, que sé, lo juego Fernan La puerta está cerrada Necesito una llave, supongo Ay, no Tengo miedo Ay, me susto el sonido ¿Cómo te voy a asustar con él? Se me fugió todo No, ahí no me acerco Yo, dos llaves Oye, qué buen pasillo Esto, me aseguro me lleva al infierno Ay, no No, pasillo, no, bueno No, 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 no ¿Qué es esto? El jefe nos dice Que nunca escuchemos Al, eh, al, al Mirto Muffin Porque no, porque no dice algo Ah, no No puedo bajar Ah, esto es una iglesia, no Concha de tu madre, no Ah ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, 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 Iván ¿Por qué no lo comete a esta wea? La puta madre, no Javi, ya sé Persona Esta, esta, esta forzado Dale Ok, funcionó Un walkie-talkie No puedo usarlo Por un demonio Lo que faltaba Hijo de No, güera Es que Me, me ayude Porque en los momentos Donde tenis que ir en reversa Te va a salir tremendo Igual, hijo de Puta ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? No Ah, lo que dice Ya, pues Ya, ya Dejeme Si yo Quiero que todo Gira Que lo pienso Dice Piensa En el sufrimiento Y los cuerpos Guardados Acá ya puedo Ok, aquí puedo Antes no podía Ay, no No, no quiero Hueón Ay, hijo de Esto Ay, no No, esto me recuerda Me recuerda A mi niñez ¿Cómo se llama? De un niño Un niño africano En una Una guardería Una madre así Que viva mucho En inglés Que viva mucho en inglés Es más Después que El video Del El video Que hicimos Puta No se me entiende Mierda Mierda No quiero sacar La nota No 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 Ay, no Mamón Ay, no Otro Wocky-Docky Otro Montador De bebé Ya Cógelo 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 Espacio Quizás No recuerdo Cuál era Enter Todo el teclado No, no Puedo agarrarlo Ahora Momento Que me devuelvo Y me llega Un screamer Grosa No Ay, no 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 Ay, no Ay, no Ay, no Qué pasa Sí, sí Te escucho Sí Mira, por lo menos No es como en el holocausto O una huevada así Onde Luego De ver Ay, qué pasa No, no, no Qué pasa Qué es eso Ay, no Fue Ay, no Play No No Miren Lo de la hacienda Que no pagué La Ah Mierda Una monja No, no, no 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 Jesucristo Amen No, no Escapa 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 Allí Ahí es la puerta Uga uva, uga uva, escapa No, este, una sala peligrosa Cállate güeyonado Ya, pueden hablar, pueden hablar, pueden hablar Hola No, leí al Iván Que puedo hablar No, lo cuente así No, tamo, tamo